¿Por qué se separa la pareja? Me parece una pregunta muy tonta. Intentaré algunas respuestas inteligentes. En primera vez, respondo desde mi propio ámbito, el ámbito psicoanalítico. A este gabinete llegan todos los días parejas que me vienen a platicar que han fracasado, que me vienen a platicar que no han logrado la felicidad. Y mi primera pregunta es siempre esta. ¿De veras querían la felicidad? Es muy, muy dudoso que esto se pueda dar en una cultura como la nuestra, tan sufridora, tan dispuesta siempre al castigo, a la flagelación. Nuestras dos raíces nos hablan de eso, de sufrimiento. El síndrome de Marga López nos llega por vía indígena y por vía española. Eso por una parte. Luego, ¿qué pasa con México? Que pensamos que sufrir es disciplina olímpica. Ya tendríamos muchas medallas de oro si de eso se tratara, pero no es así. Pero somos de vocación sufridora. Y sería uno de los factores que inciden en esta ruptura de las parejas. Pero pensemos también en una cuestión que ya rebasa mi ámbito profesional. Pensemos en la sociología. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? Se está disgregando, se está separando. Hay un sistema que ya no resulta adecuado ni justo para toda una sociedad, para toda una manera de vivir. Ya no hay respuestas, hay puras interrogantes. Y en tercer término, hablemos del misterio. ¿Por qué se separan las parejas? No lo sé, es un misterio. Si lo supiera, no iría yo por mi quinto matrimonio. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué busca la mujer en el amor? Otra pregunta tonta a la que intentaré responder. Digo que es una pregunta tonta porque está implicando muchos niveles. Estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de genitalidad, estamos hablando del otismo y estamos hablando de esta invención occidental que es el amor galante. El amor que, si bien está cursando en nuestra cultura desde el siglo XIII, es en el siglo XIX con el romanticismo donde adquiere su plenitud y su condición trágica. En este ámbito la mujer espera el cortejo, espera los preparativos del amor. Luis XIV lo decía y él sabía de esto, que en el amor lo mejor eran los preparativos. Pero ¿qué pasa en estos momentos de la posmodernidad y de una sociedad en crisis? ¿Hay tiempo para el amor? ¿Hay tiempo para ese contratiempo que es el amor? Así lo llama Julio Cortázar. Las mujeres se hacen ese tiempo, los hombres cada vez se niegan más a ese tiempo del amor y por lo tanto se niegan el amor. Este país vive en una eyaculación precoz, permanente. No puede ser. Es el síndrome de Sanse acabó. Todo es rapidito, todo es importado desde el norte. Ya no nada más fast food, ahora fast sex vamos a tener. ¿Qué es eso del cuiki? El cuiki es la negación del amor. Domingo tras domingo vemos en esta ciudad, en los hogares de clase media, la misma escena. La ceremonia del amor incumplida. El hombre que termina demasiado rápido, ¿por qué no decirlo así? Y quiere inmediatamente que menos desaparezca, se disuelva en el aire y aparezca Zague. Háganme el favor, Zague. ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad! Creo que el amor no tiene edades. Creo que el amor hace rugir sus sirenas en cualquier momento, como la que acabamos de escuchar. De otra manera, pues, ¿de qué estamos hablando? Nada más Romeo y Julieta tienen derecho al amor, y entonces los calvos nos vamos a quedar sin amor. Ese será nuestro triste destino. Todavía tenemos cuerpo, todavía tenemos derecho al amor. Siempre y cuando entendamos que una cosa es lo bonito y otra cosa es la belleza. Y lo único que alcanzo yo a percibir es la condición trágica del amor. De pronto una sociedad hace posible que las parejas se separen. Valida el divorcio. Se da una segunda oportunidad a los enamorados. Y todo ello se da en un ámbito más amplio, en donde las rupturas son más graves y más estructurales y llegarían hasta un nivel arquetípico. Una sociedad que de pronto también ha roto con el sistema que la gobernaba. Y en esas condiciones, en esa crisis general, se hace mucho más posible. Hay un caldo de cultivo para que esta crisis individual florezca. Y se den estos abandonos, muchas veces precipitados. Nunca lo sabremos, porque cada historia de amor es una historia diferente. Digamos una obviedad. El cuerpo es el territorio del amor. Pero aquí habrá que definir el concepto cuerpo. Cuando yo digo cuerpo, me estoy refiriendo al gran escenario en donde se cumplen, sí, las humedades, las erecciones, las transformaciones endocrinológicas, la secreción de determinadas sustancias que van provocando la química del amor. Pero no reduzcamos el amor a una mera química. Esta expresión, yupi, tan desagradable de hubo química entre tú y yo, o entre el subsecretario y yo, pero ese ya sería otro asunto y otro tipo de amores. Volviendo a lo mío, el cuerpo es territorio, es escenario, es lugar, es el espacio, es el ámbito del amor. Ahí ocurren todas las transformaciones. Entre ellas, algunas de índole química, otras de índole eléctrica, pero todas ellas apuntan hacia la creación del milagro del encuentro, del amor. Los cuerpos que se encuentran, los cuerpos que se enlazan en sus ilusiones, en sus secreciones, pero también en sus sueños, en sus ilusiones, en sus proyectos de vida. La ruptura entre los padres produce en la familia mexicana fracturas gravísimas. Se trata de una estructura autoritaria, de una especie de muégano edípico, que obviamente resulta gravemente deteriorado con esta ruptura. Nadie queda ileso. Los hijos se agarran a padrazos, los padres se agarran a hijazos, y todos son víctimas, y todos son verdugos, y es verdaderamente una batalla campal. Gracias, José. Cuidado. Eros es más resistente y más persistente de lo que imaginamos, sobre todo aquí en el altiplano, donde no son muchas las opciones de diversión. Quizá por eso Sigmund Freud no previó esta muy mexicana ceremonia del recalentado. Me pregunta si es posible el reencuentro de los que alguna vez se amaron. Sí, sí es posible. No necesariamente deseable, pero sí es posible. Muchas parejas se reencuentran, a veces para bien, a veces para mal, y a veces por conveniencia o por necesidad. En nuestra actual sociedad tenemos muchas de estas parejas, porque por cuestiones meramente presupuestarias se reencuentran. Los que me interesan son los que se reencuentran para bien. Ellos tienen que considerar primero que los que se reencuentran ya no son los mismos, que ya fueron al infierno y ya están de regreso, y tendrán que tramitar otra vez su amor. Tendrán que tomar en cuenta también que este reencuentro no tiene ninguna garantía de durabilidad. No es un final feliz, en el amor no hay finales felices. Será una tregua, será una tregua que durará lo que es la voluntad, la imaginación, el deseo. Y finalmente hay que tomar en cuenta que una sociedad como la nuestra, una sociedad en crisis, una sociedad devaluada, es el terreno menos propicio para que un amor dure. Es muy fácil que los seres se desencuentren.